Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram, buenos días con Sol. Hoy tengo una pregunta. ¿Qué es un gimbal? El otro día visteis por Instagram una pequeña prueba que hice con el Gimbal que tengo. Uy, ¿qué pasa aquí? Siempre te pueden sorprender en algún sitio. Así que hoy vamos a hacer unas pruebas del Gimbal, de lo más sencillo que hay, yo tengo de los más baratos, que luego os dejaré nombre, enlaces, lo podéis conseguir en Amazon, en AliExpress, en eBay. Así que ahora estáis viendo que la cámara de aquí delante va fija, no va con el estabilizador. Luego la pondremos ahí delante y haremos alguna prueba. ¿Dónde llevo el estabilizador? ¡Sorpresa! Aquí tenemos el estabilizador, que ahora mismo está parado, ¿vale? Si ahora lo encendiera, empezaría a funcionar y estabilizaría siempre en este sentido, que es el de un eje. Si lo encendiéramos así, empezaría a estabilizar en esta posición. Llevo una batería, un botón para encender y el agujerito para el cargador. No tiene más secreto. Fijaros la sencillez del sistema, ¿vale? Aquí podéis poner un móvil o cualquier cámara deportiva. Y ahora encendemos la cámara. Y vamos a encender el estabilizador. Bonito día, ¿eh? Para ir en moto. Lástima que no tengo tiempo, ¿eh? Pero bueno, ya vendrán momentos mejores. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! No hemos perdido la cámara ni el gimbal. Paso number 2. ¡Se le va la pinza! Mejor lo paro, ¿no? ¡Cómo me mola! ¡Se le va la olla! ¡Se le va la olla! Es normal, ¿eh? Porque está funcionando y no tiene un punto de sujeción. Tendría que limpiar un poco la moto, ¿no? Soy un poco cerdo. Luego ya os enseñaré el embalaje con el que viene. Es espectacular, ¿eh? El producto, por el precio que tiene. Viene con un embalaje, una caja cilíndrica, un cargador chulísimo, una bolsa de transporte y todo por un precio módico. Vale, fijaros el efecto ya en parado. ¿Ves? La cámara siempre está plana. Una cosa que no os aconsejo hacer con el estabilizador, que a mí ya me ha pasado dos veces, es en vez de utilizar un soporte mecánico, utilizar un soporte adhesivo. Bueno, a mí me duró, en los dos casos, me duraron los adhesivos dos minutos. Por eso me he decantado por el soporte mecánico. Con tal que el gimbal tiene un peso, la cámara tiene otro y además la fuerza que hace el motor eléctrico, pues todo eso hace que el adhesivo se estrese. Como podéis ver, mantiene la verticalidad de la cámara. Bueno, pues eso es lo que es un gimbal. Y repito, no lo voy a usar todos los días. Pero bueno, es un recurso más que en algún momento, pues a lo mejor puede quedar bonito. Este efecto lo veis también en las carreras de MotoGP. Hay algunas de las cámaras que usan, que llevan un estabilizador. Y el efecto es bonito en las carreras porque ves al piloto realmente la maniobra de las inclinadas. Y ves siempre el horizonte en línea recta. Esta es una de las ventajas de utilizar un estabilizador. Recordad, siempre veréis el horizonte totalmente plano. Por cierto, un día de estos hago de extra en un canal de un colega de YouTube. Estaros atentos, que va a ser una especie de cameo, parodia, cosa divertida, interesante. Así que estados atentos a las próximas noticias. Artículo por Europa. Más información www.antarcop.org. Debe ser destruido.